Al principio yo quería hacerlo, esa era nuestra intención desde que llegamos y vimos los espacios que tenía el Centro de Rehabilitación Integral, que está limitado por los espacios que tiene ahí la clínica ocupando ahorita, pero ya nos vamos a ir para allá, muy pronto. Muy pronto estaremos dándole la atención mucho mejor a la gente.